¡Pasar! Le vas a guardar los bolos y gaste, comenta a saborear Las comiradas fueron marchando y nos picaron de los dos pais Pasarse media, mi destudando, a quien se debe de enganar Se brincadeira, eres más gostos, es verdad, muchas ya vas a durar ¡Ey! ¡No me decías! ¡Te vemos una vida! ¡Ey! ¡No me decías! Es un rey sin reino, un anoto de quinientos de un vertebreiro A causa pinta mal, de otros libre, trabaja con el mar Eras algo más, más flexible, teso como a un pau ¡Antoncena, domino de esperma, no guardan a pollo de una licea! ¡Ey! ¡No me decías! ¡Te vemos una vida! ¡Ey! ¡No me decías! ¡No me decías! ¡No me decías! ¡No me decías! ¡P.* ¡No me decías! ¡Por-vale! Respirar ¡Ey! ¡No merecías! ¡Uh! ¡Tenemos una vida! ¡Ey! ¡No merecías! ¡Uh! ¡Tenemos ya! ¡Ey! ¡No merecías!